Este lunes arribó al país un vuelo con cerca de 302.400 dosis de Pfizer. Estas vacunas fueron adquiridas por el Ministerio de Salud a través del mecanismo COVAX. Según información del Ministerio de Salud, las vacunas serán resguardadas en el Centro Nacional de Biológicos, en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y posteriormente serán distribuidas a las 29 áreas de salud para continuar con la inmunización. A la fecha Guatemala ha aplicado 19.9 millones de dosis de vacunas contra COVID-19. La distribución es la siguiente. Primera dosis, 8.855.572. Segunda dosis, 7.027.236. Dosis de refuerzo, 3.584.606. Segunda dosis de refuerzo, 487.560. La vacunación se vuelve aún más importante para la protección contra el virus, derivado a que hay un repunte de casos de COVID-19.